La Confederación de Empresarios de Lanzarote lleva meses combatiendo el fraude y la economía sumergida. Ahora ha dado un paso más de la mano de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Las Palmas. Ellos vienen porque tienen una información que la tienen, ellos manejan toda la información. En octubre y noviembre se harán inspecciones para confirmar algún tipo de picaresca en la contratación de las jornadas a tiempo parcial. Y han detectado que hay empresas que tienen unos horarios de apertura donde tienen una serie de contratos a tiempo parcial y no les cuadran. De León dice que la llegada de estos inspectores se ha anunciado porque no se trata de hacer daño, sino de generar pedagogía. Estamos informando porque una de nuestras cuestiones principales era, o lo que les trasladamos a Inspección, era, mire, no venga usted aquí a denunciar al empresario porque la normativa va cambiando tan radicalmente que no nos da tiempo de ponernos al día. No, no, venga usted informe. Bueno, pues, estamos informando. Por otro lado, De León recordó las críticas iniciales a la peatonalización de un acceso a Matagorda o de la calle Real, que después se demostraron decisiones acertadas. Y por eso insiste en esta idea expresada a título personal. La peatonalización es bien planificada y bien dinamizada, la zona de Recife Centro ganaría muchísimo. La CEL recuerda que sigue activo en su sede el punto de información y asesoramiento gratuito para la legalización de la actividad empresarial.